Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Y ahora muy atentos todos aquellos que necesiten lentes progresivas, todos aquellos que lleven años diciendo es que a mí esto no me termina de funcionar, yo creo que no está bien calibrado. ¿Por qué? Porque la realidad virtual ha llegado para salvarles. ¿Cómo? Bueno, pues con las nuevas lentes mimética. Son unas lentes de las que vamos a hablar con el único centro en la zona norte de Madrid que está autorizado para su venta exclusiva. Nos vamos en este momento hasta Ogafas, en Alcobendas, para hablar con Juan Muñoz, que es óptico-optometrista. Juan Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a vosotros. Esto de las lentes progresivas, ¿puede que sean las más complicadas para cuadrar y personalizar al 100%? Pues para mucha gente, sí, claro. Claro, cuando hablamos de lentes progresivas, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues es una lente que se necesita cuando ya uno es presbita, cuando ya uno tiene vista cansada, dependiendo de la persona entre los 40 o los 45 años, en que necesitamos una graduación para lejos y otra graduación para cerca. Y entonces, con una lente monofocal, no tenemos todas nuestras distancias solucionadas. Claro, yo siempre lo he pensado, ¿eh? Digo, qué complicado llevar unas gafas que te gradúen de lejos y de cerca. Porque una de las dos distancias, si nos ponemos de acuerdo, puede ser fácil. Pero para las dos es una tecnología, bueno, pues complicada, ¿no? Bueno, y no solamente para las dos, porque realmente existe, vamos a llamarle así, una tercera distancia, que sería la distancia intermedia. Es verdad. Que posiblemente es la que hoy más utilizamos, dispositivos digitales. Una media distancia entre que pudiera estar, pues eso, entre unos 80, 90 centímetros y que realmente ahí es la zona que suele dar más problemas. Más problemas. Y entonces, durante mucho tiempo, pues los cristales progresivos, las lentes progresivas, pues han estado, por así decirlo, no muy bien publicitados o no muy bien, con una publicidad muy buena, pues porque alguna gente tiene problemas. Claro, tenía como esa carencia, ¿no? La carencia de esa distancia intermedia que fuese también adecuada y que, pues para el usuario fuese, pues cómodo también, el poder enfocar a esa distancia que ahora, como decía Juan Muñoz, pues es muy utilizada la distancia que tenemos con esos dispositivos móviles. Bueno, pues para todo esto, a mí me encanta, llega la realidad virtual. Creo que, bueno, que Mimética es una nueva lente que quiero que me expliques cómo funciona. Vale, pues a ver, el concepto es completamente nuevo, por así decirlo, desde dos puntos de vista. Uno es el que es la concepción de estudiar completamente la dinámica de mirada. Cada persona miramos de una manera diferente y, además, miramos de una manera diferente tanto en distancia lejana, en distancia intermedia y en distancia cercana. ¡Guau! En una distancia puede ser que movamos más nosotros los ojos, en otra puede ser que movamos más la cabeza, inclinemos más el cuello y eso sí que es personal de cada persona. Fíjate, y lo hacemos sin darnos cuenta, porque ahora que lo estás diciendo, es verdad, ¿eh? Que algunos inclinan la cabeza, los ojos, personalizados. Sí, 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 sí. Y entonces, lo que ha conseguido Indo con este nuevo software y a través de, sobre todo por eso, lo que es la novedad es hacerlo a través de un entorno virtual, completamente virtual, pero también hay que tener en cuenta que, aunque sea bastante más aparatoso, pero no deja de ser una gafa. Es decir, tú te estás poniendo algo delante de los ojos. Vale. Pues bueno, que también tiene su pequeña lógica, ¿no? Es más grande, pero ya le has puesto una gafa. Y a través de eso, de un entorno virtual, están, a través de un software, estudiando completamente tu dinámica mirada. Cómo miras, siguiendo unos, siguiendo, por así decirlo, dos objetos, cómo miras en todas las distancias. Y a través de eso, lo que han conseguido, es lo nuevo, es traducir todo eso realmente a una lente, ¿vale? A través de una técnica también novedosa en fabricación de lentes, que es la tecnología Morphine, que nos traduce todos esos datos que nos da el software en una lente real. ¡Guau! Y hace, ya completamente personalizado a nuestra turma de mirar. Eso te iba a decir, o sea, una lente 100% personalizada, porque ha medido cómo actúa nuestro ojo, cómo movemos la cabeza, persona a persona. Sí, sí, además, con esta tecnología nueva Morphine, lo que se consigue también es que el paso lejos, intermedio, cerca, sea completamente continuo. No haya como asaltitos de graduación, sino que es completamente continuo, y tenga en cuenta, pues, realmente, en cada zona de mirada, cómo realmente miramos. Como decimos, última tecnología para mejorar nuestra salud visual, para que nos sintamos cómodos, para que, bueno, pues, esa lente progresiva sea lo más personalizada posible, 100% personalizada. Ahora mismo, pues, como ocurre con todas las últimas tecnologías, ¿no? Se está implantando, y vosotros sois centro de venta exclusiva en la zona norte. Sí, ya te digo, esto lleva muy, muy, muy poquito implantado, y de momento, pues, somos muy poquitos los centros que lo utilizamos en Madrid, y aquí en lo que es la zona norte somos los únicos, así que yo invito a todo el mundo que venga simplemente a conocer esta nueva tecnología. Nosotros hacemos el estudio de esta dinámica de mirada a cualquier persona que esté interesada en un progresivo, y, pues, ya decidimos qué es lo mejor para su salud visual. Pues están en el Parque Comercial Río Norte 2, en la carretera de Foncarral número 1, o Gafas Alcobendas, el teléfono lo voy a ir dando por si quieren preguntar por esta tecnología, si quieren pedir una cita para que les hagan este estudio tan personalizado, y, bueno, comprobar cómo sería ver perfectamente con esas lentes progresivas. El teléfono, 91-172-81-11, 91-172-81-11, en Parque Comercial Río Norte 2, en Alcobendas, o Gafas Alcobendas, cuyo óptico optometrista es Juan Muñoz, que ha estado hoy hablando con nosotros. Juan, que te veo estupendamente a todas las distancias ahora mismo, así que gracias por contarnos esta nueva tecnología, que seguro que muchas personas que llevan años luchando con encontrar la lente progresiva, te van a agradecer. La mejor definición es lo que normalmente suelen decir todas las personas que utilizan este tipo de lente. Nada más ponérselas, dicen, es como no llevar progresivo. Guau, esa es la mejor sensación que se puede tener. Juan Muñoz, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Hasta pronto, adiós. Adiós.